Ladies and gentlemen, I'm your DJ Para todo el país suena DJ Trick Ando loco por tu cuerpo desea Pico, el inmigrante, Venezuela Ando loco por tu cuerpo desea Franco, las máquinas, Puerto Rico Siempre he querido quererte y desarte Siempre he querido en tu mente Siempre he querido quererte y desarte Siempre he querido en mi mente Siempre he querido en mi mente Siempre he querido en mi mente Ella llegó pa' que mi mano hace no le diga que es mía Que si está la noche fría yo a mi le hago compañía Y ya viene ese día Que le haga chulería Me lo malo, sin pesarlo en la halo La princesa me cunda en mi mano Si yo al oído le exhalo Siempre he querido quererte y desarte Siempre he querido en mi mente 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 Quiero morderte el pico, coge de pastera. Quiero que se quiera, quiero de la cartera. Voy echártela y es caricial. Ey. Cuando loco por tu cuerpo deseátelo. Yo solo quiero ser tu boyfriend, ¿sabes? Cuando loco por tu cuerpo deseátelo. Solamente un amigo con privilegio. Es sencillo. Siempre he querido quererte y besarte. Siempre he querido, niña, hacerte el amor. Siempre he querido quererte y besarte. Siempre he querido, niña, hacerte el amor. Me encanta. Que yo salgo de uno. Siempre he querido, niña, hacerte el amor. Siempre he querido, niña, hacerte el amor. Oh, 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 oh. Bienvenidas a la selva. Tico, el inmigrante. Franco el gorila. La máquina, la máquina, la máquina. FION, FION, FESTI. Piscora Ignacio. Esto es para todas las chicas latinas Ya tú y yo nos conocemos Nos vemos pinto antes